Amor Preciado Amor Preciado Contigo puedo ver sonrisas en la escasez Puedo soñar despierta en un desvelo Puedo respirar sin aire Puedo descansar en tus espaldas Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo un poco más que el sol Un poco más que el aire Mi respiración ya no es tan importante Cuando estoy contigo Se me olvida que respiro Contigo puedo ver el aire cuando va de prisa Puedo ver el sol en una noche oscura Puedo ver la luna en la mitad del día Contigo puedo ver sonrisas en la escasez Puedo soñar despierta en un desvelo Puedo respirar sin aire Puedo descansar en tus espaldas Te amo 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 Te amaré hasta el final Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y contigo quiero estar Contigo puedo ver el aire cuando va de prisa Puedo ver el sol en una noche oscura Puedo ver la luna en la mitad del día Gracias por ver el video